Académicas y académicos, estudiantes, egresadas, egresados, funcionarias, funcionarios, comunidad universitaria, amigas y amigos, muy buenas tardes. La Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile les da la más cordial bienvenida a esta solemne ceremonia de inauguración del año académico 2024 de nuestra facultad que nos reúne en el auditorio profesora Lucía Invernisi. Preside esta ceremonia en representación del decano profesor Raúl Villarruel, el profesor Ulises Cárcamo, vicedecano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, hoy decano subrogante, y le acompañan el vicerector de investigación y desarrollo de la Universidad de Chile, profesor Cristian González, muchas gracias por estar aquí. También nos acompaña el director de la Escuela de Pregrado Subrogante, profesor Lino Cubillos, la profesora Daniela Picón, directora de Extensión, Comunicaciones y Vinculación con el Medio, la directora subrogante de Asuntos Estudiantiles, Consuelo Sepúlveda. Están con nosotros también los exdecanos, la profesora María Eugenia Góngora y el profesor Carlos Ruiz Schneider, muchísimas gracias también por acompañarnos. Está con nosotros la profesora Romina Pistacchio, la directora de Género y Diversidades Sexuales, la señora Janet García, la jefa de nuestra Biblioteca Central, la profesora María Isabel Flisfich, directora del Departamento de Filosofía, la profesora Soledad Chávez, directora del Departamento de Lingüística. Asimismo nos acompañan la profesora Carolina Brenzich, directora del Departamento de Literatura, la profesora Marcela Gaete, directora del Departamento de Estudios Pedagógicos, el profesor Kamal Kumsille, director del Centro de Estudios Árabes, profesor Eugenio Chaguan. También está con nosotros la profesora Darcy Doll, directora del Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina. Amigas, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como una de las facultades fundadoras de la Universidad de Chile, desde 1842 y hasta hoy, nuestra comunidad reúne cada inicio de año, solemnemente se reúne para inaugurar las actividades académicas de este ciclo que comienza. Es un acto académico donde se enlazan la tradición y la riqueza intelectual y patrimonial de esta institución de estudios superiores. Invitamos a este podio a quien representa la máxima autoridad de nuestra facultad, el decano subrogante, profesor Ulises Cárcamo, para darnos la bienvenida. Muy buenas tardes, agradeciendo profundamente el hecho de que estén aquí. Realmente nos emociona ver la presencia, sobre todo, ¿cierto?, la utilidad para la cual fue este auditorio construido y, sobre todo, porque de una u otra manera estamos haciendo uso, ¿cierto?, de lo que es esta apertura oficial de año académico. El profesor Villarroel, decano titular de esta facultad, tenía preparado efectivamente unas palabras para que doy. Lamentablemente, ¿cierto?, por una situación médica, no ha podido acompañarlos. Pero, sin embargo, me hizo llegar efectivamente sus palabras para hacer leídas lo que voy a proceder a hacer. Muy buenas tardes. Les saludo muy cordialmente y aprovecho de agradecer vuestra presencia en esta importante ceremonia en que damos inicio al presente año académico de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades. Saludos a las autoridades presentes, a las académicas y académicos, a las funcionarias y los funcionarios, y muy especialmente a las y los estudiantes que asisten hoy a este evento. Es para mi motivo de gran satisfacción tener la oportunidad de dirigirles estas breves palabras en este día tan especial. La Facultad de Filosofía y Humanidades ha demostrado con creces a lo largo de sus 181 años de existencia ser una unidad de excelencia y liderazgo, no sólo en el contexto nacional, donde indiscutiblemente sobresale entre sus iguales por su alto nivel de desarrollo y cultivo disciplinares, lo que está demostrado en nuestra importante producción investigativa y la contribución inestimable que hemos hecho a la formación de innumerables generaciones de licenciados en Humanidades y profesoras y profesores, que hoy se distribuyen en distintos medios, en sus diversos niveles, cumpliendo siempre una función esencial a lo largo de todo nuestro país. Porque también la Facultad de Filosofía y Humanidades se ha destacado en el contexto internacional, lo que se evidencia la permanente presencia de su estamento académico más allá de las fronteras de nuestro país, a través del innumerable conjunto de redes de permanente colaboración académica con pares de otros países de todo el mundo, que a la fecha es posible constatar por medio de aquellas actividades de cuya existencia puedo dar testimonio por mi propia función. Junto con dar comienzo al trabajo de este año 2024, hoy, además, tendremos ocasión de brindar nuestro más sentido homenaje a un grupo muy selecto de profesoras y profesores que por diversas razones han dejado de formar parte regular de nuestro plantel y que merecen todo nuestro reconocimiento por la inestimable entrega que durante tantos años hicieron a la Facultad, legando una marca indeleble que el país y la institución agradecen tanto como nosotras y nosotros, que hemos tenido la enorme satisfacción de haberles conocido y compartido durante muchos años su invaluable aporte a las humanidades y a la educación. Pero no soy yo, precisamente, quien debe empeñarse en demostrarles a ustedes cuál es nuestro valor, porque quienes están aquí hoy presentes lo saben de sobra y sería inútil intentar pronunciarse sobre algo que es más que evidente. Más bien, quisiera invitarles a seguir contribuyendo, como ya lo han venido haciendo y de la mejor manera, con los propósitos y metas que nos anima a cumplir en nuestro periodo de gobierno de la Facultad. Como decanato en ejercicio, y esto ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, nos hemos empeñado en orientar todo nuestro quehacer a través de la idea reguladora de la sustentabilidad, lo que en su sentido, solo más lato, remite al cuidado la preservación del medioambiente natural, aunque este sí es un objetivo que hemos venido atendiendo especialmente a través de la implementación cada vez más institucionalizada del Comité Local de Unidad Sustentable, CLUS, que se articula con la misma orgánica en el nivel central y se expresa en la suscripción que hiciéramos hace ya algunos años del APL, Acuerdo de Producción Limpia, iniciativa transversal que nos impone el cumplimiento de una serie de indicadores de sustentabilidad que se expresan en múltiples dimensiones de nuestra vida universitaria. No obstante, también creemos que la misma noción de sustentabilidad debe expresarse en su dimensión laboral y funcionaria, lo que para nosotros se representa en el esfuerzo que hemos venido desplegando para remontar carencias estructurales de orden económico que afectan a quienes nos desempeñamos en diversas funciones en la institución. Ávida cuenta de nuestras enormes dificultades presupuestarias como decanato, nos hemos concentrado en avanzar hacia la superación de un conjunto de diferencias de orden contractual y salarial que resultan injustificables y que han pervivido en nuestro medio como si fueran naturales. Producir mejores condiciones materiales y sociales de trabajo mediante las reformas pertinentes que no es posible establecer es sin duda una meta que resultaría inalcanzable si se quisiera cometer en su totalidad, porque siempre habrá algo mejor que conseguir. Sin embargo, confiamos en que cualquier logro que se obtenga en este sentido estará en el camino correcto. En ello nos hemos empeñado y seguiremos haciéndolo cada día. Pero la materialización de esta idea que regula nuestro quehacer, que es la sustentabilidad, estaría incompleta si no remitiera al mismo tiempo a la dimensión socioemocional suya, que es aquella que refiere a la preservación de un ecosistema mental y afectivo a salvo de la violencia, el abuso, el acoso, las arbitrariedades, las diversas formas de la discriminación y el menoscabo moral o espiritual de quienes integramos esta comunidad. Para ello, nos hemos comprometido en disponer y activar un conjunto de protocolos y procedimientos de acción institucional que, amparados en la legislación vigente, establecen regulaciones para los comportamientos personales, las que propenden a proteger a las víctimas del agravio y la vulneración de sus derechos, investigando los hechos acontecidos y disponiendo las sanciones si ha lugar para ello. En este sentido, y a modo de ejemplo, puedo informar que hemos avanzado significativamente hasta la fecha en la implementación de una oficina de defensoría universitaria en nuestra facultad, para lo cual ya se han definido un proyecto específico y se han sostenido conversaciones con actores claves y expertos internacionales en la materia. En este momento, estamos a la espera de que se promulgue el reglamento de la Defensoría Universitaria de la Universidad de Chile para asimilar nuestra propuesta al proyecto general de la institución y presentarla a nuestra comunidad para su discusión y posterior validación antes de su entrada en vigencia. Pero, bueno, más importante que todo esto que acabo de señalar en este momento es reiterar mi agradecimiento a las autoridades presentes que han accedido generosamente a acompañarnos y al plantel docente de nuestra facultad para aprovechar de desearles también mucho éxito en lo que sea que emprendan durante este año. Bueno, particularmente, quisiera invitar a nuestras y nuestros estudiantes a las promociones anteriores y a quienes se integran a partir de este año a sumarse con entusiasmo y dedicación a las tareas académicas contempladas en los planes de estudios de las distintas carreras y programas que impartimos y contribuir con todo su esfuerzo al engrandecimiento de nuestra tan distinguida comunidad. Muchas gracias. Hasta ahí las palabras de nuestro decano. Por mi parte, nuevamente agradezco las circunstancias que me han puesto aquí y también sumarme a las palabras del decano y reiterar mi plena satisfacción y alegría de que estemos en esta ceremonia. Gracias. Agradecemos entonces al decano subrogante profesor Ulises Cárcamo. Bueno, como es tradición, en cada inauguración de año académico invitamos a intelectuales, académicas, académicos, investigadoras, investigadores, provenientes de alguna de las disciplinas de las humanidades a compartir con nosotras y nosotros sus conocimientos. En esta oportunidad hemos querido invitar a entregarnos unas palabras a uno de los académicos que recibirá hoy el reconocimiento de la comunidad universitaria. Rama de laurel para las mechonas y los mechones. Es el título del discurso que nos ofrecerá el profesor emérito de la Universidad de Chile y director honorario de la Academia de la Lengua, profesor Alfredo Matos Olivier, a quien recibimos con este aplauso. Aplausos Aplausos Los especialistas en retórica de la denunciación dicen que siempre hay que crear un poquito de suspenso antes de esperar. Hay que crear este señor tan desordenado que empieza a buscar sus hojas, le sobre este, le molesta este. Y crea en ustedes ya una inquietud y realmente siento que ustedes están inquietos. Estoy emocionado con este público. No voy a hacer ningún vocativo a nombrar a nadie en especial porque ya han sido nombrados y nombradas todas las autoridades aquí presentes. Me emocioné mucho que estén aquí. Por supuesto, mis queridísimos colegas del Departamento de Lingüística y los queridísimos igualmente colegas de los demás departamentos que conformamos a esta comunidad y para qué decir los estudiantes, los mechones, que son realmente los actores de este momento que inauguran su carrera académica. Ortega Gasset siempre decía, y yo también lo repito frecuentemente, lo que todos tenemos absolutamente seguros de nuestra existencia. Y decía Ortega, tenemos los días contados. Es lo que nos hace más humanos. Y entonces le preguntaba a su público, ¿ustedes están seguros de que las palabras que van a escuchar les compensa el que invierta en este tiempo, que sea de media hora o de una hora o de lo que sea, que tienen que restárselas a esos días contados que tenemos? Espero no defraudarlos. No intento hacerlo ni con mucho. Quiero hablar con el corazón en la boca lo que siento en este momento. Y lo que siento es justamente el título de mis palabras, una rama de laurel para las mechonas y los mechones. Me ha pedido el decano de la facultad, don Raúl Villarroel Soto, a quien envío mis saludos y lamento que no pueda estar presente por razones de salud. Pero saludo en el nombre de él a don Cárcamo, a don Ulises Cárcamo, su representante, gran profesor, gran amigo. Me pide el decano, me pide el decano que dirija unas palabras de bienvenida a las mechonas y los mechones. Confieso que jamás me he visto en tal aprieto. ¿Se acuerdan ustedes del famoso soneto de Lope de Vega? Un soneto me manda a ser violante que en mi vida me he visto en tal aprieto. El decano me manda a decir aquí unas palabras para los mechones y mechonas y me siento en un aprieto tremendo. Reconozco que me resulta más fácil hablar ante una multitud de sabios y eruditos, como lo he hecho en Madrid tantas veces, ante los reyes, los príncipes de Asturias, la Real Academia en pleno, los directores de las academias de todos los directores en pleno, en el Instituto de Chile, delante de los departamentos, las seis academias del Instituto de Chile y eso me ha resultado muy fácil. Digo, me resulta mucho más fácil que dirigirme, como en esta mañana, ya casi invernal, a los estudiantes que ingresan a la universidad, los así llamados mechones y mechonas. ¡Qué enorme responsabilidad la que ponen sobre mis hombros! Sobre todo para un viejo profesor como yo, eso sí lleno de juventud acumulada, hablar con los estudiantes, dirigirme a ello, enorme responsabilidad sobre mis hombros, aunque también confieso para bien a mente que no hay nada más estimulante que dirigirse a los que inician una carrera. Carrera en plenitud es la que ustedes hoy emprenden. Congregados en este estadio olímpico de la Universidad de Chile, en este campus en el que se alberga nuestra entrañable facultad de Filosofía y Humanidades, ustedes inician su faena de corredores académicos, como los deportistas de la vieja Olimpia en la antigua y dorada Grecia, toman cursos que también son carreras, es decir, empiezan a correr porque de ahí viene curso, curro, cursus, currere, hacen carreras, están corriendo y los cursos son justamente el correr que para eso también sirve nuestra lingüística histórica, que en estas palabras que nos remonta a los orígenes metafóricos de nuestro hablar y a la condición intrínsecamente figurada de nuestra cognición y de nuestra comunicación cotidiana y ustedes competirán hasta llegar a la meta y laurearse, que no es otra cosa que recibir la rama de laurel, todos, en Italia la tesis de laurea que no sólo se asigna a los doctorandos sino que a todos los que reciben un grado académico, también los que se licencian están laureados, también los que reciben el magíster y la eminencia por supuesto en la culminación los doctores son los laureados por excelencia. y competirán empiezan esta carrera hasta llegar a la meta y laurearse, que no es otra cosa que recibir la rama de laurel. La utilidad de lo inútil, los humanistas no aspiramos a otra cosa que una modesta rama de laurel. Eso es lo máximo. No aspiramos a nada utilitario. La utilidad de lo inútil que diría el filósofo italiano Nuccio Ordine, nada más inútil que la rama de laurel. Agradezco extoto corde al decano y en su caso al vice decano presente y a todo el equipo del decanato y a cada estamento que nos configura como comunidad aquí por la auténtica implicación con la excelencia de todo de toda esta comunicación el rigor científico que cada uno aporta la auténtica empatía y la solidaridad equipos que ahora conducen con tanto acierto y compromiso nuestros destinos y vocaciones individuales. Les agradezco, digo, este enorme honor que me hacen al darme la palabra en circunstancia tan señalada. Hablarles a los mechones. ¿Qué oportunidad magnífica? La palabra mechón y mechón es su plural y ya no 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 desmembraré en género mechonas y mechones por razones nada más que de tiempo y de ahorro de energía, ¿no es cierto? Y evitar la palabrería porque mechones tiene la E inclusiva así que siéntanse todos y todas incluidas cada vez que yo diga mechones no voy a estar diciendo cada vez las mechonas y los mechones y los mechones y los mechones están incluidos todos en esa E. Hablarles a los mechones qué oportunidad la palabra mechón en el diccionario de las academias sólo trae el significado para mechón de porción de pelos hebras o hilos separadas de un conjunto de la misma clase pero no registra el contenido que aquí todos estamos viviendo el contenido de novatos es decir nuevo o principiante en cualquier facultad o materia y habrá que incluirlo pronto por la fuerza que tiene en el uso chileno en cambio si figura mechonear como chilenismo con sus dos acepciones de tirar del cabello a alguien y someter a novatadas a los nuevos estudiantes esto de las novatadas es algo terrible si creemos al diccionario como no lo sabrán ustedes aunque creo que ya están en decadencia están novatadas las bromas que les hacen a los estudiantes pero en una época esto fue brutal fíjense como se define novatadas vejamen y molestias que los antiguos hacen a los recién llegados y saben lo que es un vejamen ustedes se dan cuenta de lo que significa vejar vale tanto como maltratar molestar perseguir a alguien perjudicarle o hacerle padecer les aseguro que esta de hoy no es una novatada ni un mechoneo está claro que cuando los llamamos mechones se trata de un uso metafórico o más bien metonímico se toma la parte por el todo está claro que está claro que los mechones de su cabellera pasan a servir de nombre a cada uno de ustedes como individuos como totalidad aquí no tenemos unas porciones de pelo diseminadas por la sala como una gran peluquería sino personas completas integridades de cuerpo y espíritu mechón es aumentativo de mecha y mecha es el sinónimo de cabellera como le muestra el uso tirado de las mechas bueno aguantar la mecha pero ahí se trata de otro significado por supuesto ahí es la mecha como cuerda retorcida o cinta tejida hecha de filamentos así es la vida de las lenguas que no más que la vida de nosotros mismos la de nuestra historia la de los movimientos de nuestro humano sentir la de nuestras letras y humanidades ¿por qué no los llaman a ustedes pelucones que ya no es lo mismo o chascones hermoso derivado del indigenismo quechua chasca cabellera desgreñada mencionada ya por Garcilaso de la Vega y Linca de donde vienen nuestras voces chasquillas chasconear chascudo etcétera no les decimos mechones y está bien dicho aunque no es pan hispánico pan hispánico es novato está bien dicho porque nos representa delata nuestra interioridad nuestras valoraciones nuestros modos de interpretar esta porción de realidad que somos de categorizarla de clasificarla de darle organización humana de enseñorearnos de ella ejerciendo la función aristotélica del onomase de nombrar el mundo antes de hablar del mundo que nunca dejamos de ejercer desde la creación la función de denominar la realidad para poder referirnos a ella en la Biblia ya está y en todas los inicios míticos de todas las culturas está una escena como la de la Biblia Dios fue el primer onomaturgo que creó nombres como dice la Biblia la parte seca la llamó eso es onomase la llamó tierra esa palabra y a la parte húmeda la llamó mar y Adán y Eva dice la Biblia dieron nombre a todas las especies onomase ¿por qué decimos pierna y no cruz como decían los latinos? porque en la lengua hablada de Roma se prefería algo más afectivo más comprometido con la interioridad más jocoso también y juguetón más metafórico como era llamar a las extremidades perna y no cruz que era tenía el contenido denotativo de las de las partes digamos de las de las extremidades pero preferían decir de perna y de bien es nuestra pierna y porque perna ¿qué significaba en latín? significaba pernil de chancho de cerdo entonces era bastante cómico decir mira esa niña que lindos perniles tiene ¿y por qué los italianos llaman a la cabeza testa y no caput como los clásicos? porque en el uso vivo que es la historia existencial de las lenguas los hablantes preferían llamarla testa es decir tiesto olla calabaza mate como aquí se usa mucho en el campo decir me duele el mate o está ahí enfermo el mate lo mismo sucedió en el origen de la palabra no cierto testa en italiano y por eso a ustedes los llamamos con cabalidad mechones y no novatos o noveles estudiantes mechón lleno de pelos de pelo abundante crea sin duda una oposición semántica generacional entre los de pelo abundante y los sin pelo en el espectro piloso diversos grados intermedios entre los mechones y los pelones y los pelones o calvos o más informalmente pelados simplemente hay toda una gama toda una gama se trata de de la abundancia o escasez de pelos en la cabeza porque para el cuerpo distinguimos los peludos de los lampiños en este espacio sagrado que hoy nos codija en trance tan solemne se manifiesta con agresividad esta tipología capilar comprobamos una riquísima diversidad según la abundancia escasez o ausencia de mechas no sólo están los mechones a quienes saludamos y recibimos los pelones y los calvos o los pelados para que nadie olvide en esta hora irradiada de juventud la humana condición de la temporalidad de la caducidad del nerudiano verso río que durando se destruye y que eso somos está claro que yo no soy un mechón basta con que miren la parte superior de mi cabeza a Calígula no le gustaba que le miraran su calvicie la pelada diríamos nosotros que también alude a la figuración de la calva calavera la muerte Alfonso X trata traza un extraordinario retrato del cruel emperador romano en la primera crónica general lo dice tan graciosamente el cabello había ralo tenía el cabello ralo del latín raro o sea uno que otro uno que otro pelo aún dicho muy lindo en italiano mi esposa hay più hay più única que rara no es que era una mujer rara rara en el sentido única o sea rara el pelo ralo es justamente poco pelo y entonces el cabello había ralo este ensomo de la cabeza ensomo arriba la que arriba no había ninguno eso que había y lo que tenía era todo espeluzrado todo desordenado por donde por o él pasaba y por tanto por donde él pasaba no era ninguno osado nadie se atrevía de locatar parte de suso de mirarlo por la parte de arriba ni de nombrar cabra de ninguna manera sino morríe por ello imagínense ustedes lo mandaba a matar también tengo el cabello raro aunque espero que no espeluzrado ni menos espeluznante que hace que se paren los pelos a estas consideraciones nos conduce esta breve meditación en el sentido horteguiano sobre los mechones desde desde este lingüista en su condición de profesor de historia de la lengua española con modestia cada uno se entretiene en esta vida como puede en esta ceremonia se enfrentan de manera cruda la juventud con la vejez o digamos juventud y la experiencia acumulada estamos en la zona dudosa limítrofe entre la inexperiencia y la experiencia y ustedes en este mágico trance del nacimiento de lo nuevo que en realidad estamos todos en esta vida si queremos si queremos ser o sea si queremos crear si queremos producir lo nuevo estamos en el mágico trance del nacimiento de lo nuevo en este ancestral rito de paso como son las inauguraciones de la adolescencia la juventud y la madurez hoy emprenden la gran carrera las lenguas cambian como el hombre cambia porque es historia buscamos lo nuevo lo no dicho lo inédito lo innombrado lo ya dicho nos dice cada vez menos en este instante se encuentran aquí la experiencia con la inexperiencia o la experiencia incipiente ustedes son los atletas de esta olimpíada y atleta en griego quiere decir aceta el que hace ejercicios en la teología se habla de ejercicios espirituales los famosos ejercicios espirituales de de San Ignacio de Loyola por ejemplo eso es acetismo y eso es etimológicamente atletismo porque así como se hacen ejercicios físicos se hacen ejercicios espirituales esto es acetismo de modo que ustedes son atletas de esta olimpíada y eso exige un largo trayecto de acetismo de disciplina de constancia de esfuerzo para correr hacia la meta necesitamos adentrarnos en el acetismo de la universitas en el bello acetismo de la universitas atletismo que aletea en la claridad de la inteligencia en el aire donde se ejerce en plenitud el valor supremo de la libertad la libertad sancho decía Don Quijote es uno de los más preciosos dones que los hombres dieron los cielos con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida y por el contrario el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres y nuestro fundador Don Andrés Bello en el discurso pronunciado en la instalación de la Universidad de Chile aquel famoso 17 de septiembre de 1843 decía textualmente la libertad como contrapuesta el justo equilibrio típico de Don Andrés esa discreción la libertad por una parte como contrapuesta a la docilidad servil que lo recibe todo sin examen un extremo y por otra también la desarreglada licencia que se revela contra la autoridad de la razón y contra los más nobles y puros instintos del corazón será sin duda el tema de la Universidad el tema de la Universidad de Chile la libertad libertad de espíritu en el ejercicio de este atletismo que hoy ustedes emprenden no se consiga un universitario que no sea crítico no criticón que es lo contrario del verdadero crítico el que antes de actuar sopesa el que pondera el que reflexiona el que examina con cuidado algo esto es sin más el que piensa porque pensar viene del verbo latino pensare etimológicamente eso se refiere a pesar tomar el peso de las cosas en la antigua Roma eso era pensare con las antiguas balanzas las romanas se llamaba romana con las que hacían pender los objetos eso era pensare o sea sopesar poner en la balanza pensare es el frecuentativo del verbo pendere que es pesar pesar en el sentido de tomar el peso pensare es pesar exactamente sin pensamiento riguroso no hay academia universitaria y el que piensa verdaderamente sabe y aquí está el otro el otro contenido del verbo saber también en español y en otras lenguas románicas con el originario significado del verbo latino sapere tener sabor saber es también tener sabor y eso se usa todavía está muy vivo en España cómo te sabe este postre cómo te sabe o sea cómo cómo lo degustas eso también es saber tener buen gusto saber y sabor comparten el mismo origen famoso el sapereaude de Horacio en una de sus epístolas atrévete a saber atrévete a saborear a degustar en esta vida invitación más oportuna que nunca en esta circunstancia la sabiduría que todos aspiramos pasa por un larguísimo recorrido de degustaciones hasta que logramos ojalá lo logremos el auténtico discernir que escribar pasar por el sedazo el sabor de las cosas al iniciar hoy una carrera lo hacen ingresando a una escuela desde una escuela que es también etimológicamente lugar del ocio del tiempo libre según la palabra griega escolé de la que proviene según Cristóbal Pera existen claras diferencias entre la concepción romana del ocio el otium de su tiempo libre contrapuesto al tiempo dedicado al trabajo o negocio negocio el tiempo que no no se está en la libertad del pensamiento el tiempo libre entre los griegos el otium romano era la muy libre traslación de la escolé griega entendida esta como el tiempo libre del que disponían los hombres libres pero libres de espíritu para dedicarlo al estudio y la meditación esos peripatéticos que se paseaban por las tolas de Atano eran unos ociosos que estaban todo el día recorriendo y los miraban y que hacen estos ociosos claro estaban en pleno ocio no en negocio ocio creativo estaban creando me acuerdo que hace muchos años haciendo investigaciones en el en el norte de Chile estuve trabajando una época con un profesor belga sobre los orígenes del talatur esa danza religiosa sacunza bueno y estábamos alojados en San Pedro de Atacama y pasábamos varias veces y veíamos a un a un señor sentado de mediana edad estaba sentado y y así como pensativo pasamos por la mañana nos olvidamos ahí estaba en la misma posición como esas momias del desierto otra vez nos fuimos a terreno y ahí estaba el mismo hombre en la tarde regresamos a San Pedro y ahí está y el colega amigo mío belga típico absolutamente típico de parte de la cultura de esa de esa etnia se exasperó y le dijo hombre le dijo y y usted porque no va a trabajar y este hombre levantó la cabeza así como como lo habría hecho a lo mejor a Aristóteles lo miró fijo y le dijo señor es que no tengo tiempo que maravilla no te claro eso es el ocio la la escolía de los griegos es una actividad noble que tiene tiene el fin en sí misma continúo con una cita de Cristóbal Pera significa no solo tiempo libre sino reposo paz estudio y escuela es un ocio muy especial disponible para el cultivo del espíritu que no se lo cuenten a los estudiantes de enseñanza media que la escuela es lugar de ocio disponer de tiempo libre gozar de las colés era lo que distinguía a los hombres libres de los esclavos a los que solo les correspondía la ascolía o sea trabajar para otros se trata del ocio desinteresado del creativo o sea del poético la poiesis helénica creación sin más el estudiante universitario y todos los universitarios hemos de ser poetas en el sentido helénico no puede no ser creativo un universitario no se lo concibe sino como intínsecamente poeta en el sentido etimológico y este ejercicio etimológico que desarrollo ante ustedes y que me permite inferir algunos de los rasgos del auténtico universitario ese afán de saber y de indagar sin objetivo inmediato práctico en el que tradicionalmente se ha basado la dignitas hominis lo dice mucho ordine nuevamente en su notable ensayo l'utilità del inútil no se trata de un llamado a la servidumbre a una existencia opaca turbia sino muy por el contrario una invitación a la claridad de espíritu de mente y de cuerpo en que todos somos copartífices en la carrera olímpica todos participamos es solidaria cuenta con el otro y se desarrolla por el otro y gracias al otro colaborantes dialogantes respetuosos tolerantes reflexivos argumentativos por eso críticos y no criticones políticos y no politiqueros literatos y no literatosos como decía el poeta Rojas aquí estamos llenos de literatosos decía pero no de literatos la universidad es el recinto de la especialización de la búsqueda sosegada ociosa disciplinada y perseverante con métodos así pero la especialización dentro de la integralidad la universidad es el recinto de la especialización de la búsqueda sosegada ociosa lo repito y perseverante de la verdad con método con pensamiento sin budicio y sin violencia especialización en la integralidad en la universalidad de la universitas el hallazgo lingüístico filosófico histórico literario pero enmarcado e integrado en la totalidad que somos ustedes serán especialistas no maestros chasquillas personas que le pegan a la literatura o a la lingüística causando un coloquialismo ustedes van a ser auténticos especialistas en estas y otras materias colindantes integradas en las humanidades y las letras y a esa totalidad no se llega a golpes de zarpazos solo se accede a ella con la ciencia rigurosa el trabajo sostenido y metódico pensamiento libre y fundado siempre poético creativo quiero decir para decirlo no dicho que es inconmensurable nuestro quehacer continuo es pura búsqueda una vida a la universitaria fascinante llena de desafíos para la construcción de nosotros mismos un llamado a ese vuelo para que los estudiantes en la plenitud de su juventud emprendan con entusiasmo este llamado a ejercer su nobilísima condición de personas que se enseñorean de su capacidad con natural de elegir llamado a la elegancia pero la elegancia orteguiana jugada ortega con el término elegancia que pertenece a ese grupo de raíces del ego indoeuropeo y que tiene una productividad infinita en todas las lenguas europeas por supuesto la elegancia que es justamente la misma familia porque el ego en el indoeuropeo la raíz esa indoeuropea significaba cosechar y por lo tanto escoger y por lo tanto seleccionar y eso estaba muy apegado a la tierra eso era la cosecha la viña y todos los viñedos y cuando uno en lo cierto recoge los ramos de la vid por supuesto que escogía selecciona hay ramos que están podidos que están secos selecciona y es una una labor de selección pero eso es lo originario de ese etimo remoto el ego y de eso viene todo viene por supuesto inteligencia que es eligencia y la eligencia ortigiana es justamente el saber elegir saber elegir y por lo tanto usar nuestra facultad de libertad de hombres libres que se ejerce justamente en ese momento de la elección repito ese llamado a ejercer su nobilísima condición de personas que se enseñorean de la capacidad con natural de elegir llamado a la elegancia ortigiana que no es más que eligencia y sobre todo inteligencia eligencia interior en estos años de convivencia universitaria harán nuevos amigos para toda la vida encontrarán parejas y tal vez cónyuges en la manifestación suprema de la alteridad del ser con otro del animal político que es también hablar con otro comunicarse que es vivir en comunidad en unidad de pensamiento es decir consenso unidad de pensamiento de voz es decir consonancia y de corazón es decir de concordia por eso en esta hora fundamental dentro de sus individuales trayectorias siento que hay aquí un soplo de futuro una dirección de esperanza una suerte de premonición y adelantamiento un deseo profundo su viaje en la mente en estos momentos en todos cuantos los acompañamos en este trance de inicio una hermosa palabra árabe aflora en nuestras bocas y en nuestras mentes la palabra ojalá ojalá con toda su fuerza y locucionaria de anhelo deseo vehemente ojalá decía Eugenio Dors es la palabra más mora del diccionario porque ahí está metido Alá o Alá el ojo de Alá se proyecta en ella sobre el deseado por venir atleta en griego se dice asquete ya lo hemos dicho el ascetismo es un tipo de atletismo ya lo hemos señalado ustedes empiezan la carrera universitaria no la de los cien metros cuadrados sino la de la vida para la vida que es la de las humanidades y de la filosofía como los griegos de Olimpia aquí lo que vale no es tanto llegar primero ganarles a los otros como sea sino competir sí muy sano competir sí pero cada uno consigo mismo ganar sí pero cada uno a sí mismo y llegar a la gloria que como a los griegos a nosotros humanistas que no aspiramos a logros materiales y no nos estaríamos en esta facultad sino a la fascinante tarea de tratar de ser más a la gloria digo que se alcanza con la rama de laurel que son los brazos vegetalizados de Daphne la ninfa de los árboles y esta es una vieja historia de amor imposible la de Apolo apasionado perseguidor de la belleza de Daphne enamorado hasta la locura que al ir a abrazarla podemos poner el poema esta es una vieja historia de amor imposible la de Apolo apasionado perseguidor de la belleza de Daphne enamorado hasta la locura que al ir a abrazarla se le convierte en laurel como en el limpio soneto de gasilazo a Daphne ya los brazos le crecían y en luego ramos vueltos se mostraba en verdes hojas vi que se tornaban los cabellos que el oro escurecían de áspera corteza se cubrían los tiernos miembros que aún bullendo estaban los blancos pies en tierra se hincaban y en torcidas raíces se volvían aquel que fue la causa de tal daño Apolo a fuerza de llorar crecer hacía este árbol que con lágrimas regaba el laurel está regado con las lágrimas de Apolo y es el síntoma el símbolo el signo efectivamente el amor la ramita de laudel oh miserable estado oh mal tamaño el de Daphne transformada que con llorarla crezca cada día y podemos pasar por favor al siguiente y aquí tienen la famosa escultura de Bernini Apolo y Daphne aquí se ve el momento en que Apolo se está acercando y como dice Garcilaso a Daphne ya los brazos le crecían y en luego ramos vueltos se mostraban en verdes hojas vi que se tornavan muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias un brevísimo punto final para nuestros queridos mechones una rama de laudel habrá un mejor galardón un más elevado premio para la olimpía universitaria que ustedes hoy día emprenden muchas gracias agradecemos así el discurso rama de laurel para las mechonas y los mechones que nos ofreció el profesor emérito de la universidad de Chile y director honorario de la academia chilena de la lengua profesor Alfredo Matus Olivier